Bienvenidos a este primer repaso del año de Metadata. Durante este viernes y el próximo vamos a repasar las entrevistas que nos parecieron las más importantes, las más relevantes, para que las vuelvan a revivir, para que las vuelvan a ver, para que las vuelvan a escuchar y a disfrutar. Vamos a empezar este primer viernes con un repaso de varios temas que tienen que ver con el Paraguay o con gente que trabaja en el país vecino. Y en primer lugar vamos a escuchar la primera parte de la entrevista con Eugenio Vargas, un científico de Asunción que está trabajando en la investigación del COVID. Lo escuchamos. Continuamos en esta edición de Metadata de Cuarentena con Flexibilización y Prolonga. Así es, sí, habíamos adelantado que íbamos a tener la posibilidad de charlar con un reconocido psiquiatra aquí de la región, se trata el doctor Eugenio Vargas Peña Pessoa, que justamente ha hecho, entre otras cuestiones, un trabajo de campo para la Organización Mundial de la Salud, que fue justamente el organismo que declaró la pandemia a nivel mundial. Si bien es una tarea que tuvo vinculación, digo, muestra el campo en el que se desempeña este profesional, además de haber hecho muchos trabajos de campo en cuanto a la neurociencia, y también es alguien que intenta tratar de transmitir conocimiento. Y justamente por eso lo fuimos a buscar para que nos explique, porque ha hecho de manera gráfica, de cómo esta pandemia, el coronavirus, impacta fundamentalmente en el cerebro, que es su especialidad. Lo fuimos a buscar de forma virtual, vamos a decir, porque si no, después nos van a querer poner en aislamiento. Lo fuimos a buscar en forma virtual a través de estas aplicaciones de videollamadas. Si le parece, escuchamos la primera parte, un poco la presentación, para que conozcan quién es, qué trabajo está haciendo y algunas introducciones de lo que después va a ser el corazón de esta entrevista. Lo escuchamos. Nos encontramos con el doctor Eugenio Vargas Peña, es de Paraguay, es muy conocido, es médico especialista en psiquiatría, entre otros ámbitos también se ha desempeñado en el ámbito del terreno, en campo, con la Organización Mundial de la Salud y demás, que nos va a explicar un trabajo muy interesante que viene investigando desde su ámbito. Y bueno, agradecerle, doctor, por esta atención y para que nos cuente, por sobre todo, en el marco de esta pandemia del coronavirus, qué prevenciones se tienen que efectuar. Gracias, doctor, por atendernos. No, no es nada. Muy bien, muy buenas tardes. A toda la audiencia, un saludo grande y a ti en especial. Muchas gracias. ¿En qué consiste el trabajo que está haciendo allí? Aparte de la parte psiquiátrica, yo he hecho también mucho investigación acá, y fundamentalmente en la parte de neurocomputación. Bueno, este es un libro que acaba de aparecer, que a mí me ha impactado mucho, se llama The Polymath, en el cual le dicen ellos, ¿verdad? El autor es árabe, se llama Wax Ahmed, y dice que los profesionales deben abrirse un poco y no limitarse solamente a su campo. Es hacer un poco lo que dice él, Leonardo da Vinci. Por eso me animo hoy a hablar de virus, porque tengo un manejo muy bueno sobre la parte genética de virus y todo eso, y por eso me animo a hablar. Porque se podrían decir, creo que hace un psiquiatra hablando de virus, pero sí he estudiado eso. En Estados Unidos tengo un trabajo presentado en la Universidad de Pennsylvania, en Philadelphia. Tuve todo un año trabajando con el doctor Hutchinson, que se considera uno de los más grandes biólogos de la región del área del este de Estados Unidos. Así que creo que tengo la suficiente autoridad para conversar sobre esto. Entonces, también en un paraguayo que se llamaba Silvio Baez, que estaba en la Universidad de Albert Einstein, era un amigo mío, él estaba en la parte de hematología, me enseñó mucho sobre microcirculación, que es lo que voy a decir. Bueno, y con todo eso, hoy me animo a hablar sobre el tema este, lo que está pasando y lo que estoy viendo también en mis pacientes. Lo primero que quiero decir es que de todos los pacientes que vengo hablando ya hace más de dos meses, lo que dijo el Ministerio de Salud, tenemos muy pocos muertos, va a ser increíble, no suman ni a 10. Y de todos los que están infectados, la mayoría, el 90% vino del Brasil y están todos internados en albergues. Una vez que ellos se curan, se les permite salir. De manera que nosotros no tenemos deambulando gente, eso es lo que creemos que es de acuerdo a las estadísticas que nos está dando el Ministerio, y yo estoy totalmente seguro que es así como dicen acá, porque nosotros no vemos gente infectada en este momento. Por suerte, de repente hay accidentes en algunas ciudades del interior, pero acá en Asunción, a pesar de que este fue el epicentro, lo estamos controlando bien. Yo perdí un amigo, un gran doctor, un neurocirujano, y que fue uno de los primeros, con un paciente que vino del exterior justamente. Pero eso está bien controlado acá, nosotros estamos muy conformes con la forma que estamos viviendo, ¿verdad? Ahí aguantando la cuarentena. Pero lo que quiero decir por eso es también de que nuestros pacientes, pacientes psiquiátricos, el componente mayor en todos los pacientes es la ansiedad por el encierro. Pero, como yo les digo, si una persona se dedica a hacer algo... Sí, para cerrar ese tema, doctor, tampoco se puede hablar de un efecto postraumático, digamos, como consecuencia de la cuarentena, o eso habrá que aguardar a ver cómo termina esta situación. Te voy a hablar sobre eso. Bueno, ahora viene otra situación muy especial. ¿Cómo se va a sentir la gente después de eso? Primera parte, entonces, de la entrevista con el doctor Eugenio Vargas Peña Pessoa, charlando con nosotros aquí en Metadata, desde el laboratorio que tiene, él es oriundo de Asunción, Paraguay, y también atiende aquí en Encarnación. Hay muchos pacientes que antes de la cuarentena justamente cruzaban para ser atendidos por este profesional. Bien, hasta acá la primera parte. ¿Una pausa a la vuelta derecho a lo que sigue de la entrevista, la parte más jugosa, la parte más científica de esta charla que tuvo Toni con el doctor? Sí, y una sola aclaración, digamos. En el contacto que tuvimos vía videoconferencia, nos explicaba detalladamente el trabajo que hizo en laboratorio, pero además había armado en su propio laboratorio un pequeño video y lo compartió en las redes sociales y nosotros ampliamos esta charla justamente añadiendo este trabajo que ha realizado. Lo vemos. Una pausa y a la vuelta más del doctor.